PALETILLAS Tierra fértil y silenciosa Ha comenzado a realizar su sueño, su proyecto Construcción de la segunda planta de la Casa Parroquial Dios Padre de bondad y de misericordia Dígnate bendecir esta, tu criatura, el agua Las plantas, la tierra Que hoy vamos a usar como un gesto, un signo Como para el día del trabajo Y por inicio de la obra aquí De la segunda planta de la Casa Parroquial Costa, sierra y oriente ecuatoriano Todos a bailar con mi bandita Banda de mi gente Banda de mi pueblo Yo quiero invitarles a los amigos, amigas Que se sigan sumando en este maravilloso programa De evangelización y formación espiritual Más aún aquellos hermanos paletillanos Que viven en diferentes latitudes del país y del mundo entero Que se sumen a esta iniciativa A quienes pertenecen también a las parroquias de Polaspamba, mangaurco, cazaderos Que sean actores activos Aún sin vivir aquí en nuestro cantó Porque siempre nosotros los zapotillanos Tenemos en nuestro corazón La tierra que nos vio nacer Una familia tiene que tener espacios apropiados para la misma Espacios donde No para que el párroco viva cómodo No, no, no Sino para que ustedes Encuentren un espacio donde poder crecer espiritualmente También nosotros sintámonos parte De esta iglesia La cual hemos nacido La cual nos comprometemos Y a la cual la defendemos Y a la cual nosotros También encontramos refugio En momentos alegres Y en los momentos tristes Todos los católicos de Paletillas Están contribuyendo para este sueño Que todos sabemos colaborar Entonces como dice el padre No está exigiendo Ni tampoco poniéndonos Ni en la condición Ni en cuanto ni en cuanto Somos voluntariamente Que debemos Aportar Con lo que nosotros podamos Allí la evidencia La construcción avanza Hermanos paletillenses Residentes en todos los lugares del mundo Les invito A seguir ayudándonos En esta Nuestra obra Hasta pronto Lo mejor ha llegado Pero falta más Queremos ofrecer el trabajo Terminado a nuestra patrona La Virgen de Rosario En este año En octubre Yo soy de la iglesia Yo soy iglesia Yo soy iglesia Haciendo bomba Haciendo bomba Haciendo bomba Virando Virando Venga Venga Y con esta musiquita Como no va a dar ganas De quedarse hasta las 6 de la mañana Y con esta musiquita